Hola pequeños, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy les vengo manejando Animal Crossing New Horizons, pero en especial pequeños, Pocket Camp, un poco, porque pequeños, no sé qué está tramando Pocket Camp y me está matando la curiosidad. Como saben o si no ustedes no saben, yo les platico, Animal Crossing Pocket Camp está muy cerca a su aniversario, por lo general casi siempre cuando cumplen años, la verdad sacan muy bonitos eventos, tiran la casa por la ventana y en esta ocasión nos toca compartir lo que es el aniversario junto a la nueva actualización de Animal Crossing New Horizons y aparte anunciaron que Pocket Camp tendrá una pequeña colaboración otra vez con New Horizons para festejar lo del aniversario, para festejar lo de la colaboración del evento nuevo del DLC que van a sacar y pequeños, me llama mucho la atención porque no sé si se van a centrar en eso o qué va a pasar, así que el día de hoy de eso vamos a hablar pequeños, así que vamos a empezar. Iniciando por la pista número uno, pequeños, esta es la imagen, véanla, la traje desde Japón, es desde el sitio oficial de Nintendo Japón, pequeños, ahí tienen toda la información extra por si quieren darse una vueltita y nos mandan esta imagen y yo me quedé, a ver chica, qué está pasando aquí, de qué me están hablando. Primero veamos la imagen, vemos la imagen para apreciarla. En la imagen podemos ver a Nuria, Lottie, como quieran llamarla, con el aldeano y la aldeana vestidos del nuevo outfit de Happy Home Paradise, el cual se ve muy bonito, me gusta mucho, kawaii, me encanta, 10 de 10. Abajo díganme qué opinan de este disfraz. Ahora, este disfraz dice, en la aplicación Animal Crossing Pocket Camp va a haber un evento para conmemorar la actualización del 28 de octubre. Alto. Pausa. Ahí tenemos que ver, dice que va a conmemorar la actualización de octubre 28. Eso me refiere, eso significa que muy posiblemente que para el 28 de octubre, pequeños, ya estemos empezando las vísperas del evento de noviembre, o sea, todo lo que viene de aniversario y es donde entra mi duda. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a ser el aniversario? ¿Por qué tanto secretismo? Porque la verdad hay mucho secretismo. De hecho, vamos a hablar al final del video de la pista número 2, porque vamos a hablar del inicio de la nueva galleta. Eso vamos a hablarlo después. Pero esto es lo que me hace pensar que Loti regresa como representante para hacer el evento de jardinería. Hace mucho tiempo, Loti, si no me equivoco, creo que ella fue la primera, la que inauguró los eventos de jardinería, creo yo, con un evento de jardinería medio gótico. Ella fue la primera y me gustaría que regresara. Sería como que, hola, Loti, regresaste, me encanta. Entonces puede ser que el primer evento que tengamos el 28 de octubre, en 10 días pequeños, porque hoy es lunes 18 de octubre. Quiero pensar que empezamos con el evento de jardinería, evento Happy Home Paradise, Animal Crossing New Horizons, tu isla, la de coro, 10 de 10. ¿Qué opinan, pequeños? Siento que está muy padre, me gusta mucho la idea, aunque me deja con mucha curiosidad de cómo va a ser. ¿Va a ser nada más jardinería de Animal Crossing New Horizons y lo demás va a ser el evento de aniversario? ¿Puede ser? No sé, ¿ustedes qué opinan? Bueno, pero bueno, sigamos leyéndola. Dice, después de eso del 28 de octubre, dice, cuando te conectes al juego, you can get the same outfit as the staff. Ok, dice que una vez que tú te conectes al juego, vas a poder tener el mismo outfit de los que están en la cosa de Happy Home Paradise. Eso me llama mucho la atención, pequeño. Así que recuerden, ese día nada más conectarse y ganarán el outfit. El outfit, al parecer, van a ser dos diferentes, porque podemos ver al aldeano con sombrero con la tira roja y una camisita y la aldeana lo que pareciera ser un vestido con un sombrero con la tira amarilla. Me gusta que sean cuatro prendas diferentes. Al parecer, se ven muy bonitas. Me gusta, 10 de 10. Me gusta que sea regalo, que sea algo gratis. Me gusta. Muchas gracias, Animal Crossing. Estamos festivos. Como saben, ya falta muy poquito para el aniversario y quiero pensar que van a tirar la casa por la ventana, pequeños. Porque si este es su primer aniversario, quiero que sepan que Animal Crossing Pocket Camp en su aniversario, por lo general, hace cosas muy bonitas. Decora bonito, saca un pastel muy bonito. La verdad, siento que se siente padre el aniversario. Y de vez en cuando sacan cosas como baratas, como para que todo el mundo lo tenga. Entonces puede aprovechar. Podemos aprovechar de que se vea muy padre porque siento que va a estar padre. Y el hecho de que traigan a Lottie de vuelta, siento que se va a hacer muy padre y que quieran mezclar. Porque ya hubo una colaboración antes con Animal Crossing New Horizons, que fue mucho del avión, de la isla, de la mesa de crafteo. Todo estuvo muy bonito. Incluso trajeron a Tim y Tommy especiales. Siento que estuvo muy, muy, muy padre. Supongo que quizás, posiblemente, se imaginan que traigan a Lottie, a Nico el bonito y a Marty el maratí como objetos especiales. O sea, como animales especiales me gustaría mucho eso. Pero bueno, vamos a terminar de leerlo porque aquí dice algo muy importante. Dice, tú también podrás ser, o sea, tú podrás encontrar nuevos animales un poco más pronto, un poco pronto que el juego de Animal Crossing New Horizons. Y ahí es donde me quedo pensando, pequeños. ¿Qué será? ¿Qué será eso de nuevos animales? ¿A qué animales se van a referir? ¿A lo que es el Lottie, Nico y el maratí? ¿O los nuevos animales que anunciaron en el video? No lo sé, pequeños. Una parte de mí me encantaría ver algo así como, por ejemplo, el evento de jardinería de Lottie, el evento de pesca por el manatí y el evento de Girodez por Nico. Me gustaría verlos ahí. Siento que es una muy buena idea verlos. Tal vez no que sea parte de nuestra parcela, pero me gustaría verlos. Siento que no es posible, pero estaría muy bonito. La otra idea que tengo es de que lleguen las islas, que nada más esté Lottie como representante y lleguen islas con los objetos, digo, con los animales nuevos. ¿Por qué Shino? Porque obviamente Shino está hermosa, hermosa, no sé qué sea, pero me encanta. También la ardilla. También Sasha. Me encantaron los animales nuevos. Siento que estaría muy padre ya que soltaran las islas. Obviamente van a soltarnos las islas. No sabemos cuándo, pero de que lo van a hacer, lo van a hacer. Yo creo que es muy posible ver las islas. Sí, yo creo que nos vamos por las islas. Y si no están las islas, me gustaría ver a los animales, que son Nico el monito y el manatí, como objeto especial. Esos que cuestan como 300 billetitos, pero mínimo me gustaría ver que estén. Eso me gusta mucho. Incluso estaría muy padre que lo dieran en descuento, como la vez pasada que hicieron colaboración con New Horizons, que dieron un descuento por Tim y Tommy. Creo que costaron 50 billetitos. No me acuerdo, pequeños. Estarían mintiéndoles. Pero estuvieron más baratos. Sí me acuerdo mucho. Siento que me gustaría mucho. 10 de 10. Cualquiera de las que dije me gustaría mucho, porque la verdad, Nico me gustó mucho. Los nuevos animales yo sé que los van a soltar tarde que temprano, así que me llama mucho la atención verlos antes aquí en Pocket Camp y ya luego a gozajarme, regocijarme y todo en New Horizons con los nuevos animales pequeños. Ustedes aquí es cuando ponen sus teorías locas y me dicen qué opinan, qué va a pasar, cómo va a ser, quién va a ser el evento de jardinería. Yo voy por el evento de jardinería, que va a ser Lottie o Nuria, como quieran decirle, y que creo que van a soltarnos las islas, que creo que es lo más probable. Ustedes abajo me platican qué creen que es lo que vaya a ser, pequeños. Y ahora aquí vamos a hacer una pausa para que me digan, pequeños, qué color creen que vaya a ser el aniversario de Animal Crossing Pocket Camp. El primer año tuvimos como un rojo con muchos colores arcoiris, porque me acuerdo como que había mucho arcoiris. El segundo creo que fue el azul, sí, fue un azul muy bonito. El tercero fue rosa, pero también como colores pasteles. Y este cuarto no sé qué color va a ser. A mí me encantaría que fuera un color morado o que fuera un verde agua, porque creo que más o menos eso están manejando los pequeños. Yo qué sé, pero yo creo que van esos dos. Abajo platíquenme qué color quieren que sea o cuál creen que sea, pequeños. Ahora, la pista número dos de mis teorías locas de qué está tramando Animal Crossing Pocket Camp es la nueva galleta, pequeños. Esta es la nueva galleta que va a llegar. Obviamente ya la tenemos todos en nuestras noticias. Los que tienen el plan de ayudante pueden tener estas noticias que les llegan cada mes y por lo general nos dan el vistazo de la primera galleta de noviembre. En este caso es esta la que ven aquí en la pantalla. Es algo muy otoñal. De hecho, dice que es algo muy, muy otoñal. Se ve muy bonita. La verdad, la galleta se ve muy bonita. El objeto de cinco estrellas se ve muy acogedor. Me encantó, pequeños. La nueva galleta se ve bien bonita. También hay un lago y tenemos un vestido y un sombrero, que es la que no me llama mucho la atención. Pero con esto me quedo pensando. La galleta es muy, muy, muy plana. O sea, no me da una idea de qué color vaya a ser el aniversario. Pensé que la primera galleta que nos iban a soldar sería algo como que wow, aniversario. Veanlo. Lo sentía muy así, pero al pensar que no es así, yo quiero pensar que el aniversario o va a ser verde agua o va a ser blanco o no sé pequeños porque por lo general siempre Animal Crossing saca galletas que tienen que ver con el evento de jardinería, pesca y giroides para que combine. Entonces, ¿qué será? ¿Será un aniversario muy acogedor, muy otoñal, muy tengo frío, me tapo? O simplemente será una galleta muy extra como para que no sospechen nada del aniversario? No sé, es lo que estoy pensando. Yo en mis teorías locas es lo que estoy pensando, pequeños. ¿Ustedes qué opinan? ¿Piensan que la galleta sí tiene un sentido de que, por ejemplo, esto va a combinar con todos los demás eventos? Porque tampoco se ve mucho paraíso, isla tropical como el Happy Home Paradise, pero tampoco lo veo muy aniversario, no lo veo como que feliz cuatro años. No sé qué pensar, pequeños. Así que, por favor, pequeños, abajo platíquenme en qué opinan. ¿Les gusta la colaboración que van a tener con Lottie y con todos los de Happy Home Paradise? ¿Les gusta la nueva galleta? Siento que la nueva galleta se ve muy bonita. Lo único que no me gusta tanto es el vestido y el sombrero porque objetos repetidos, pero los demás objetos, los otros dos que se mostraron, me encantaron. 10 de 10. Excelente servicio. Y, pequeños, pues a ver qué llega para el aniversario. Recuerden, cuando tenga la imagen, vamos a platicarla, vamos a hacer un video, les enseñaré cuando tenga la información del datamine. Todo eso lo veré saber cuando lo encuentro, pequeños, y cuando lo suelten. Así que, ustedes tranquilos, yo nervioso, y los tendré al tanto, pequeños. Pero bueno, pequeños, espero este video les haya gustado. Recuerden darle like, compartir, suscribirse para que este pequeño canal crezca. Recuerden que me pueden poner cualquier otra duda que tengan en los comentarios. Me encanta leerlos y me encanta leer el chisme. Y los estaré viendo en el próximo video, pequeños. Los quiero mucho, les mando muchos brazos, muchas pizzas, polvitos, gays, cuídense mucho. Bye. 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 Bye.